Vale A ver, ya he hecho las misiones secundarias Tengo que venir aquí a entregarla Me imagino que me mandarán algo más Vale, me han dado Me voy a rebastecer Ahora que me he dado cuenta Ahí está, vale Se ha desbloqueado aquí una misión Por lo que he visto Agente, hemos recibido una llamada de socorro De una de las comisarías locales Que instalamos como centro de distribución Me informan de que los asaltantes Pretenden intercambiar rehenes por drogas Tienes que entrar ahí Neutralizar la amenaza Y liberar a los rehenes Vale, pues vamos a ello Al lío Vale Me han dado un arma nueva Que es esta de aquí Vale Está cerca de la sede de la comisaría Por lo que veo es la primera misión de este juego Así que perfecto Vale Vale A ver cómo entro Aquí Ah, por aquí Vale, vale, vale Leche, esto es lo que presentaron en el En el E3 Vale, el primer vídeo que hubo era algo Creo que era aquí Si no me equivoco Ha salido la comisaría Misión de nivel 3 Buscar agentes Y elegir dificultad Ah, tengo que buscar agentes por cojones Matchmaking rápido Matchmaking Venga, pues no, no hay que ir rápido Imagino que no tardará mucho en buscar Pero tampoco lo sé Porque 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 Agente No hay En la Agente, debe recuperar el control De la comisaría Si cae, perderemos Brooklyn Advertencia Detectados enemigos Ya la puedo hacer yo solo No me hace falta nadie, vale ¿Pero qué hace este? ¡Cabrón! Madre mía Vale Voy a acercar porque si no este arma No mata ni con ganas Vale Te kill yo la vida Ahí está Central de Brooklyn Al habla el mando de The Division Hemos enviado a un agente a la 84 Pero todas las entradas están bloqueadas The Division Es la mejor noticia que he oído en todo el mes Pruebe por detrás Con el garaje ¿Lo ha oído agente? Ahí tiene su entrada A por ellos Vale 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 Voy a recargar Ahí está Seguimos Lleva el parking Advertencia Detectados enemigos Ha sido matchmaking Pero en verdad Me voy a pasar la misión solo Vale Lleva el parking Yo estoy aquí Punto de control Atención Se acercan enemigos Vale Me queda uno ahí a la derecha Ahí está Sigo Me encuentra a los rehenes Vale Advertencia Enemigos detectados cerca Hola Vale Total que tengo que buscar a los rehenes Es por toda la comisaría Por lo que veo Aquí hay uno ¿No? ¿No? ¿Dónde coño están? ¿Aquí? Vale Barra los pisos superiores Total que tenemos que Desalojar De enemigos Me imagino ¿No? Por aquí Advertencia Enemigos detectados Advertencia Me da igual Corra, corre, corre Corra, corre ¿Qué? Vale Me he quedado uno allí ¿Eh? ¿Más? Ahí está Vale Vale Tengo que seguir barriendo los pisos superiores Por la escalera esta que Vale Advertencia Enemigos detectados cerca Advertencia Me da igual Vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que el subfusil es una putísima mierda, pero como una casa Estoy por cogerme la escopeta, fijad lo que os digo Venga, sigamos ¡Alerta! ¡Enemigos detectados! Muy bien ¡Hola! ¡Alerta! Y se mueran ahí, cabrones ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, tío Y está en fácil, en serio Vale Ahí está Joder Baja del edificio Muy bien Ahora ¿Qué? Brooklyn vuelve a ser estable En cuanto a Manhattan Eso ya es otra historia Pero vayamos a comprobarlo en persona Me acompañan varios agentes Nos reuniremos con la gente de la U Y volaremos juntos Cambio y corto Vale, total Por lo que veo Vamos ya a Manhattan Las estadísticas de EPS Muestra el daño por segundo Al elegir un arma de inventario Se abre una vista detallada Con las estadísticas y propiedades Del manejo del arma Para comparar un arma Con la que tienes equipada Vaya tu inventario Elige otra arma Y pulsa G Muy bien, total Que ahora me imagino que Bueno, me imagino no Acabo de leer Que me han mandado una nueva misión Que es ir a Manhattan Ahora sí Me imagino Con la que pase esta puerta Reviviré las misiones De la beta Dijeron en un principio Que lo que veíamos No era el principio del juego Parece ser que Estaban en lo cierto Aunque tampoco estábamos Muy lejos de De él Así que voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.